¿Cómo estamos? Acá rompiendo mitos para variar, como siempre, con otro plato súper fácil de hacer, pero que te va a sacar de la rutina que siempre tienes de estar preparando más o menos lo mismo. Te cuento, hoy día vamos a hacer una tortilla de jurel. Antiguamente se decía jurel tipo salmón, pero en el fondo es jurel. ¿Cuáles son las cosas que vamos a necesitar? Súper simple, vamos con los ingredientes que son dos tarros de jurel. Ya están, ya los abrimos, los sacamos y lo van a desmenuzar todo lo que puedan, lo más posible. Queso en láminas, tres huevos, vamos a ocupar dos cucharadas de harina de almendras. Y el condimento que le vamos a poner, yo piqué dos dientes de ajo, tenemos un poquito de merken, también tenemos pimienta, y esto que hasta se me olvidó el nombre como se llama, pero ya me voy a acordar y te lo voy a decir, pero es súper conocido. Mira, lo primero que tenemos que hacer, y vamos a partir inmediatamente. Ah, necesitamos un sartén de teflon, importante, y con mantequilla. Ya, aquí lo tenemos prácticamente listo para comenzar con nuestro proceso. A nuestro jurel le vamos a echar los tres huevos, los tres huevitos enteros. No le vamos a echar sal, porque el jurel ya viene con un poco de sal, entonces no nos podemos arriesgar a estar pasándonos. Le vamos a echar dos cucharadas de harina de almendras, dos cucharadas soperas, y posteriormente vamos a aprovechar la misma bandejita. Vamos a echar esto y nuestro ajito, que son dos dientes de ajo picado aproximadamente. Vamos a mezclar todo esto, con paciencia, para que quede todo homogéneo, que eso es lo más importante. Mauricio. Aló. Nos llegó un mensaje de Facebook. Cuenta, ¿qué dice? ¿Puede ser cualquier queso laminado? Buena pregunta. Gracias Guillermo. Mira, el queso laminado básicamente, y lo más importante, es que sea bajo en carbohidratos. Por ejemplo, el ranco colún, que es el ideal. Pero también, que es súper importante en esto, en que los carbohidratos que tenga sean menores en la parte que dice por porción, menos de 0,7. Eso es lo ideal. Si cumple con esa condición, y además tiene más de 5 gramos de grasas totales, pero perfecto. Eso es lo ideal para nosotros. Así que, el quesito, ustedes se fijan solamente en la tabla nutricional. Todos los quesos traen tabla nutricional, a no ser que lo compres a granel. Pero, prácticamente todos nos sirven, que son, y son la mayoría, muy bajos en carbohidratos. No así, mira que bueno, Guillermo, que hicieron esa pregunta, porque, por ejemplo, hay otro tipo de queso, el camembert, el queso azul. Tienes que buscar, porque hay unos quesos azul y quesos camembert que son bajos en carbohidratos y tienen menos de 0,7. Pero hay otros que son demasiado altos. Entonces, te tienes que preocupar de ese asunto. Oye, ya estamos casi listos con esto. Nuestro sartén también está listo. Así que vamos a proceder. Vamos a echar solamente la mitad. Ya. Vamos a echar solamente la mitad acá. Vamos a preparar como una capita. Para que se vea muy bueno. Lo ideal que sea un sartén de teflón, para que la tortilla no se nos pegue. Ahí tenemos nuestra primera capa. Después de esta primera capa, viene el proceso del queso laminado. Espero que nos alcance el queso que tenemos cortado, o si no, vamos a buscar más nomás y no hay problema. Una rica tortilla que... Esta tortilla puede ser hasta para cuatro personas. Todo depende de la cantidad que comas. Vamos a partir una... Acá. No sobró queso, pero se lo vamos a echar todo, para que quede un muy buen producto. Y para ustedes también sea mucho más rico. Y ahora que tenemos eso listo, le echamos la otra capita que ya la tenemos. Vieron el olor que sale acá. Ya me dio hambre. Y eso que almorcé hace poco. Es un plato muy contundente. Muy bueno. Recuerda que el jurel también es alto en omega 3. Pero no le saques la parte negra al jurel, porque es el mayor concentrado de omega 3 que tiene. Ahora, no quiere decir que si tú comes puro jurel, no vas a necesitar tomar el omega 3. No, porque el concentrado no es tan grande como las pastillas que normalmente estamos utilizando. Ahora empezamos a mover de poquitito para que esto quede bien cocidito. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a volver ya cuando lo tengamos prácticamente listo. Nos vemos un ratito más. Ya, estamos de vuelta. Mira, te cuento lo que hicimos. Dimos vuelta la tortilla con un plato. Así es simple. Tú lo pones encima. Ahí. De ahí pescas el sartén. Pum. Das todo vuelta. Y después lo vuelves a meter al sartén para que siga cocinándose bien la otra parte. Si te fijas ya, esta parte está durita. Así que está impecable. Yo creo que ya estamos en condiciones. Lo vamos a dejar un poquito de lado para que se enfríe un poquitito. Porque si te fijas, el queso ya está, pero full. Entonces, también para que no nos quememos. Pero recuerda, ¿sabes qué es un detalle súper importante? Y que aquí salió una idea de Guillermo. Viene y dice, claro, y si le hubiésemos puesto queso, pero también unas lonjas muy finitas de tomate. Y a lo mejor, además, ustedes ven, según como están las lucas también, unas tiritas de tocino. Uno puede ir acomodando cómo hace esto. Este hombre aquí ya tiene hambre. Ya parece que después de esto nos ponemos a comer tortilla de Jurel. Como decíamos antes. Jurel tipo salmón. Mauricio. Cuéntame. Nos llegó una pregunta. Ya, vamos, vamos. ¿Qué recomendación para las pastillas Omega 3? ¿Hay que invitarse en algo de especial? Sí, fíjate en algo súper especial. Para saber cuánta es la que tú tienes que comer, perdón, tomarte durante el día. Pueden ser tres o pueden ser dos. Hay un video anterior donde explicábamos un poco. Pero mira, hay una parte, si tú miras atrás, que dice EPA y dice DHA. Tienen unas cantidades. Si esas cantidades tú las sumas y te da 300, quiere decir que te tienes que tomar tres al día. Una al desayuno, una al almuerzo y una en la cena. Pero si la suma da como 900, bueno, ahí te olvidas de todo y solamente una. ¿Por qué hacemos este recuerdo y la gente seguramente por eso hizo la pregunta? Porque aquí los tarritos de San Jorge dice alto en Omega 3. Vamos a dejar reposar un poquitito para dar la vuelta y para mostrar cómo quedó el producto final. Mauricio. Oh, te pillaste justo. Oye, está muy bueno. Quedó espectacular. Ya la sacamos la tortilla, pero quedó la raja. O sea, mira, el queso le da todo el gran toque y los aliños que le pusimos. Pero además, si le hubiésemos puesto los tomatitos entre medio a lo mejor, el sabor hubiese sido mil veces mejor. Así que, fabuloso. Mauricio. Cuéntame. Nos llegó una pregunta por Facebook. Vamos a ver. Nos pregunta por el recetario. ¿Hay más? Quedan recetarios. Quedan recetarios. Es este librito que trae más de 100 recetas baja en carbohidratos, alta en grasa. Aquí tienes desayuno, cena, almuerzo, para hacer de todo. ¿Y cómo lo consigues? Entonces, ingresa a nuestro grupo de Facebook. Nuestro grupo de Facebook se llama Método Gres, recetas y más. Así lo encuentras. Tú ingresas y ahí puedes preguntar por el recetario y dónde te lo podemos enviar y cómo es el pago y todo eso. Bueno, aquí seguimos ahora. Guillermo, lo único que quiere terminar la grabación porque quiere empezar a comer esta tortilla de Jurel. Tipo salmón. Nos vemos. Hasta la próxima. Rompiendo mitos como siempre. Chao. Chao.